2000 de experiencia En el bar En el bar de los borrachines Vamos a ver Una prueba de ello Que pinta He venido a por mi amigo Keith Pues no me suena de nada No, que va Se lo has comprado a Hoyt Ah, ese Creía que era Ha sido bueno eso Claro Coño Esto era con lo que habíamos soñado Entonces habrás cumplido Y Keith se irá contigo Pero hoy me lo que se ha perdido Yo He visto antes este cuchillo ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo Es arte Tiene más historia de la que os cabe en el culo a Keith y a ti Es lo que te voy a cobrar ¿Vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros Sabía dónde estaba Pero Buzz le quitó el barco Con información importante Sobre un tesoro chino ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder El cuchillo no Su situación ¿Quieres a Keith? Sube al puto barco Y averigua dónde está ese tesoro Antes de que alguien se lo agencie Ahora circula Aire Bueno Pues ya tenemos la siguiente misión Tenemos que encontrar un barco Para buscar la información Que nos va a dar El lugar Donde está el cuchillo Y luego el cuchillo O dárselo a esto O dárselo a la hermana psicópata ¿No? Supongo Es que no lo sé Es que no Vamos a ver ¿Dónde está? Ostras Macho Pues me pilla aquí Me pilla aquí Que 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 podría haber conseguido Los tiburones aquí ¿Sabes? Objetivo actual Pues Nos vamos a ir ¿A dónde nos podemos ir? Es que no hay ningún campamento Por aquí cerca ¿No? Aquí hay Aquí Supuestamente Aquí hay una Una especie de muelle Aquí hay otra especie de muelle Yo creo que vamos a ir aquí Porque aquí parece Esta mierdecilla de pájaro Tío Parece Que puede ser Un muelle Podemos aquí encontrar algún barco Y irnos para allá Cogemos por la vía rápida Para evitar Caminatas tontas Por el cansancio Ya sabéis Y continuamos Continuamos A ver dónde está el muelle ese El mini muelle Con un barquito ¿Verdad que sí? Porque va a tener un barquito Una lancha Me conformo con una lancha Ahí está Perfecto Creo que es eso Perfecto Uy Eso ya se me ha dado Más respetillo Mira ahí está el barco Ostras macho tío Es que está esto Bajísimo tío Vamos a lanzarlo Sí Esta es la lógica De la que yo siempre hablo Por aquí no pasa nada Yo me tiro Y no pasa nada Pero luego a lo mejor Me caigo desde Hago esto Y casi me mato Seguro En esta ocasión no Pero es para hacerme quedar mal ¿Sabes? Bueno Pues tenemos Esta lan chica Uy Una moto de agua Pero mucho mejor ¿No? Sí, sí Vamos Moto acuática Y supongo Infíltrate En el nostalgia Por lo cual Ya vamos a dar De por sí Que está llena de pirata Pues con Míralo Ahí está Ahí está Vamos a dejar Que se tranquilicen Ellos un poco Nos vamos a quedar Aquí un momentillo Escondido ¿Vale? Para que Todos los que están Por aquí arriba Que vuelvan un poquito A su rumbo Que si no Es que a lo mejor Es que son muchísimos Tío Y yo me los quiero Cargar un poco Con el arco Tranquilamente Es que están todos Aquí Están los tres Los tres Es que los estoy viendo Con el minimapa Vale Ya está Vamos a estar Vamos a estar Ahí hay uno Eh Ya me han visto Ya porra Tío Pero vamos a ver Pero ve Con la metralleta Porque con Si vas con el Subfusil Con el subfusil Iba a decir Con el francotirador Pues con el francotirador No vamos a hacer Absolutamente nada ¿Dónde está mi? Joder Tío Esto va a ser Complicadete Vamos a empezar Ahora Con el Por el lateral Joder Tío Es que Lo primero que se saca El brody este Tío Es un francotirador Para claro ¿Por qué? Porque vamos a atacar A corta distancia ¿Sabéis? No ha visto nada Más cómodo No ha sacado Ni el cuchillo Ha sacado directamente Lo que viene siendo La, la, la Esto, 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 esto Todo el mundo lo sabe Que Esto Tú Uy Tú muerto Claro El arco aquí Viene muy bien Uuuh Ay Ay Perdón Oh No, tío El francotirador No lo había visto Tío No lo había visto Ay Fallo mío Esta vez lo hago bien ¿Vale? Os lo prometo Esta vez Lo hago bien Lo prometo Lo prometo Es que son muchos Es que hay muchos Y yo Por mucho que yo Me los quiera cargar así Poco a poco Es que es complicadete Allí arriba está el francotirador Que el francotirador Yo me lo había cargado Pero parece ser que Se habrá venido El que está Al otro lado Cuando ha empezado A escucharse los tiros Pues ya 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 ha saltado Todo Supongo que será eso Aquí Otra vez Y ya estoy Hasta la polla De esos rebeldes Por eso te has venido Aquí ¿Verdad que sí? Uy Perdón Tío La cabeza te he dado En serio Uy Pero joder tío El ojo tío Sin cara Qué mala follada tío Tengo tío Uy Pero Tenía Una hernia de disco Ese Ese también le he dado En la cabezota Ahora ya Vamos a empezar Aquí A repartir Buenas Joder Tío Pero muérete ¿No? Aquí arriba Hay uno Uy Ahora va a venir Por aquí uno Nos lo cargamos Uy Una escopetilla Tampoco vendría Nada mal Asoma Oh El francotirador Eso ya sí que me ha gustado Venga Vamos a ver Vamos a Recuperar toda la vida Bien Recuperada El francotirador Objetivo principal Para Yo también te veo Coño Pero te veo Y no te doy Cuántas balas me quedan Suficientes para el francotirador Vale Perfecto Ahí está Bien Hay que sigo con Con las flechas Uy Vamos a ver Vamos a ir recuperando De los cuerpos Esto Vamos a ir recuperando Cociñas A mí no me va a encontrar Ahí está Huyendo Vamos a coger La La metralleta Vamos a ver Está muerto ya Tío la verdad es que Se me está dando Fatal 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 El hecho de matar Tío Es que estoy A un palmo de ello Y la verdad es que He fallado bastante Tío No estoy No No tengo buena puntería Pero bueno Eso espero que Con la nueva Metralleta Que ya habíamos desbloqueado Con la torre de radio Eso se arregle un poco Más que nada Porque esta Esta escopeta Esta Esta metralleta Nunca me ha gustado A mí del todo Pero la La otra La otra Así que me siento Más cómodo Como ve Yo es que estoy viendo Por ahí Que hay otra persona Más por ahí Que si Hostia Pero ya está De los duros Ahí está Ostras tío Este era de los duros Tío No me había dado cuenta Esto por aquí ¿Qué más? Vamos a coger Al fortachón este Fortachón ¿Qué más me queda A mí por registrar? Seguro que me quedará Alguien ¿Sabes? Pero bueno Ya está Ya da igual ¿Este? No Estos son Pobres civiles Continuamos Nos metemos Aquí dentro A ver si encontramos El mapa ¿No? O un mapa O algo así Perdón Otra vez Ya he llamado La alarma No te preocupes Tú por eso Un montón Un montón Por aquí abajo Vamos a Quitárselo a este Ya Ya han encendido La alarma Supongo Pero la alarma No creo que sea Más que nada Por Avisar a los que están aquí Que no creo que vayan a venir más Tío Ahí está Ahora 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 si le he metido bien Ahora si le he metido bien A los dos En la cabeza Qué ganas tengo ya De comprarme Las nuevas armas Creo que he tenido La oportunidad Y se me ha olvidado ¿Sabes? Porque creo que Hemos estado Yo que sé En 50.000 poblados Y no lo he hecho Se me ha olvidado ¡Es por la espalda! ¡Tío! ¡Pero tío! ¿Dónde te has metido? ¡Ah! Tío Vamos a ponerte ahora A recargar Con un tío Con un machete Anda Sigue recargando Anda A curarte hasta Hasta arriba Joder Tío Qué suerte Un poco más Y Es que Vienen Vienen fuertecillos Estos ¿Eh? Vienen con su machete Ahí bien preparado Esto Vamos a ver Esto sí Es una de acá Acá Metralleta Nada Vamos Seguimos Esto es un kit ¡Muévete! ¡Muévete! Así adelgaza ¿Dónde está? En la cabeza He dado He dado, ¿no? Sí He dado a los tres Pensaba que Uno de ellos Se me había escapado Bien, bien Bolsa de cocaína Pastilla de ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! ¡Ostras! Ahí está ¡Oy! Llevémonos bien ¡No! ¡No! Ya no tenía ni el casco Tío ¡Oh! No me digas que vamos a tener que empezar desde fuera No, desde aquí ¡Joder! ¡Mamma mía! Ahí está el chute Ahí está el chute Suficiente Ahora sí Yo quiero no lanzarla ¿Se puede recoger? Sí ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Pues bueno Ese va a estar complicado Porque en un lugar así tan cerrado Va a estar complicado ¿Podemos romper la alarma? Sí podemos romper la alarma Y así ya no suena Y así ya no suena Y evitamos tonterías ¿Dónde está la otra alarma? Tiene que estar abajo Tiene que estar abajo Bueno, nos vamos para abajo Tranquilamente Es que no la he visto Yo había visto aquella Pero esta no Ahí está Es totalmente distinto, ¿eh? Cuando nos hacemos saltar la alarma Esto es un juego totalmente distinto Totalmente distinto Totalmente distinto, tío Que no llamamos tanto la atención No llamamos tanto la atención Y eso nos permite Ahora mismo ya estamos ahorrando balas Que no va a hacer falta Para cargarnos al grandullón ¡Uh! Lo hemos visto, ¿no? Que ha dado en la baña, tío No me diga esto ¡Voy a atacar! No tiene donde esconderse Ven aquí, anda No tengo donde esconderme ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te he dado en la cabeza? Ah, no Que se está quedando aquí Vale, ahí Ahí ya están todos estos muertos Ahora es cuando va a salir nuestro amigo Vamos a ver cómo lo hacemos con nuestro amigo ¿Le lanzamos una granada ya nada más que empezar? Ahí está Ahí está Otra por si las moscas Ese no lo ha dado Eso está claro Aquí No me vaya a dar No me vaya a dar Ahí Le hemos quitado ya el casco ¡Uh! Sí Venga, vamos ¡Eh! Le hemos dado ahí en la cabeza 200 puntazos Tío, pero antes te he dado 50.000 veces En la cabeza esa que tú tienes ¿Dónde está aquí? Eh, esto Foto de gastada ¡Guay, la vieja! Es que es tan hermoso esto, ¿eh? Es tan hermosota, ¿eh? Granada más uno ¡Uh! De puta madre, tío ¿Qué más? Eh, munición Que hemos cogido un poquito de munición Seguimos Seguimos por aquí El ordenador A ver, ¿qué no? Claro Jason Brody Hacker Alert ¡Uh! Parece ser que se ha comido ¡No, no! Tírate, tírate Eso Tú déjate Tú déjate llevar por el agua Vamos a ver Estamos atrapados, ¿no? Ahora sí que me vendría bien ¿Esto qué es? Vale Estos son botellas de oxígeno Que nos van a dar la vida Yo creo, ¿no? Venga Continúa ¿Por aquí? No, ¿no? Por aquí Aquí Ya volvemos a respirar Y ya tenemos el arma disponible Estamos del revés, ¿no? Estamos del revés No Corre, anda, anda Por aquí Agüita Bueno, vamos a continuar A ver si encontramos otra botella ¿Es por aquí, no? ¿O no? ¿Por dónde, eh? Por aquí abajo Vale Espacio C C, 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 c culpa. Me ha matado. ¡Ahhh! ¡Holo! Tío. Ah, vale, vale. Empezamos desde aquí. Cogemos la botellita de oxígeno. ¿Ahora falta o no? Venga, vamos a jugar. Vamos a verla. Por aquí. Vale, nos ha hecho falta. Seguimos por aquí. Que el barco está del revés. ¡Hostia, tío! ¡Qué fallo, tío! Yo dándole a la C. No, a la C no. A la B. Le he estado dando sin querer a la B. Esto por aquí. Interactuar. A Witchy. A Witchy para todo. Venga, vamos. Continúa. Por aquí abajo. Que nos coja el hombre este. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Espacio. ¡Se, se, 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 se. Ahí, puñetazo. ¡Eh, eh, 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 eh. Patada. Y todo el mundo sabe que eso ayuda mucho. Venga, continuamos. Botella de oxígeno. Creo que la vamos a cojar por si las moscas. Y... Por aquí. Por aquí. Ahora por la izquierda. Punto de control. Vale, perfecto. Si nos morimos, salimos aquí. Botella de oxígeno. Que siempre viene bien. Y esto que es una escotilla. Escotilla, sí. Con el codo. Casi. Casi seguro de que sí podía hacer eso. ¿Qué están? ¿Disparando? O están... O eso son... Explosiones. Ah, bueno. Ese es el barco de donde hemos salido. Pues sí que nos hemos alejado pronto. Oh, tiburones. Gano dinero esta extra participando en... Y me he quedado hoy con las ganas. ¿Quién es este? Este es nuestro coleguilla. No, este no es nuestro colega. Este es el del bar. ¿Por qué me cuentas esto? No sé. Por entretenerme, querido. Por entretenerme. ¿Has encontrado una brújula? Sí. La brújula, sí. Excelente, muy bien. Los datos dicen... Sigue la brújula. Oye, gracias por la ayuda. Un placer. Ahora, si te puedes quedar solo. Keith me necesita. ¿Vale? Adiós. Venga, anda. Hasta luego. Misión completada. Parte del pasado. Hablando.